Música 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 ¡Vamos! ¡Tapa izquierda! ¡Paso! ¡Listo! ¡Mareta arriba! ¡No te pegues, Héctor! ¡Dos, dos, tres y me voy! ¡Tres y me voy! ¡Tres y me voy! ¡La guardia arriba! ¡Tres más, dos, tres y te va! ¡Tres! ¡Tres y te va! ¡Tres! ¡Tres y te va! ¡Tres, Tres y te va! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Inicia ya! ¡Vamos! ¡Tome la madre! ¡Amalte! ¡Pole, pone, pone! ¡Ya la tengo ahí! ¡De ahí! ¡Tres! ¡Vamos, guardia arriba! ¡Vamos, guardia arriba! ¡Guardia arriba! ¡Vamos, guardia arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube la guardia! ¡Vamos! ¡Taca izquierda! ¡Inicia! ¡Inicia ya! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Viva! 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 ¡Ya ag Gus! Viva! ¡Viva! 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 ¡Apodes! ¡As textile! no baja atrás no te quiero ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! Nos han abierto lo que va a ser el día de hoy y reciben el aplauso que se merece.